Se abanderó este jueves a la Selección Nacional de Fútbol que participará en el quinto torneo centroamericano sub-16 masculino a realizarse del 18 al 22 de noviembre en Belmopan, Belice. La tropa pinolera saldrá el viernes en hora de la madrugada rumbo hacia Belice en busca de cumplir las metas que se han propuesto. El objetivo es quedar entre los cuatro primeros, la meta es quedar entre los tres primeros y lo ideal es pelear final, eso es. Obvio, son proyecciones que uno hace porque definitivamente dentro de la cancha todos somos iguales, pero también hay que ser realista que hay gente como Costa Rica Bolívar que llevan tres años trabajando, entonces es bueno tener esa proyección pero tampoco perder la objetividad. La selección cuenta como principal herramienta la velocidad por las bandas, eso fue lo mejor que observó el técnico Londoño en las seis semanas de preparación que tuvieron. Bueno, los entrenamientos en este momento solo es de táctica, pues lo han enseñado, solo táctica, porque dicen que nosotros tenemos buena técnica y que podemos hacer todo lo correcto, pues, y que llevan una buena selección para este torneo y que la podemos hacer. En el torneo participarán todos los países de Centroamérica, a excepción de Panamá. Nicaragua en el campeonato anterior empató con Costa Rica y Guatemala, por lo que se espera sacar un buen resultado ante estas naciones. Sin embargo, los pinoleros llevan como problema que viajarán vía terrestre. Es demasiado, demasiado, demasiado porque te afecta la circulación, la circulación te afecta el transporte de oxígeno, el transporte de oxígeno te genera ácido láctico y eso disminuye el rendimiento. Nicaragua debutará el lunes 18 contra el país anfitrión, Belice.